¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto. Saben que hoy, como cada miércoles, tendremos a un concejal del Ayuntamiento de Vigo, al que ustedes, si quieren, les pueden realizar sus preguntas. El teléfono de directo es el 986-900-924, 986-900-924, lo tienen ya en sus pantallas. Lo único que tienen que hacer es levantar el auricular, en caso de que no tenga un móvil, sino un teléfono de los antiguos, y marcar ese número de teléfono. No abrimos ya líneas, pueden hablar, si quieren, con el concejal de Movilidad, de Seguridad y Movilidad, es al revés, Carlos López Font. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No me hago el nombre de tu cargo. Mira tú por... Bueno, debe de ser como siempre fue la concejalía de Tráfico. Tráfico y Seguridad, y se me va por ahí. Seguridad y Movilidad. Bueno, a grandes rasgos. Todo lo que ustedes quieran preguntar o quieran solucionar y esté relacionado con la administración local, aunque propiamente el concejal de área es de Seguridad y Movilidad, saben que cada mañana realizan una reunión dentro del Ayuntamiento de Vigo y cualquier tema que corresponda a otra concejalía será derivado al concejal responsable. Por lo tanto, 986-900-924, ustedes llamen, sobre todo si lo necesitan, también si quieren, porque mientras tanto yo ya sabe que aprovecho esta media hora para repasar algunos asuntos de la actualidad. Y la actualidad más cercana relacionada con la movilidad, Carlos, a mí me lleva a ese macroparque que anunciaba hoy el alcalde que se va a hacer en torno a la calle Venezuela y digo que está relacionado con la movilidad porque, claro, para hacer un macroparque en ese espacio se va a ampliar utilizando un carril, el carril de plazas de aparcamiento. No sé si va a haber algún cambio a más en esa zona de direcciones o incluso algún cambio a más en aparcamientos. No, en principio no, conllevará una reducción de las plazas de aparcamiento porque hay que pensar, tal y como anunciaba el alcalde esta mañana, que es una ampliación en torno a 350 metros cuadrados de ese parque. La verdad es que va a ser un parque que va a quedar muy bonito, es un diseño totalmente diferente al que hay ahora y con esa ampliación de 350 metros cuadrados, bueno, pues tendremos que sacrificar algunas plazas de aparcamiento, pero van a quedar dos zonas muy diferenciadas entre parques para los más jóvenes y también parques para los mayores, cambiando totalmente los elementos con unas vallas de separación que van a ser en un tono modernista y muy agradable y bueno, va a ser un cambio total en esa zona, por lo tanto no habrá ningún cambio en cuanto a lo que son las direcciones de tráfico, pero sí, al ser una calle amplia con tres, creo recordar, carriles, cuatro, en algunas zonas, pues tendremos que limitar algunas plazas de aparcamiento, pero va a merecer la pena porque va a ser un gran parque y además, bueno, primero que es un parque muy concurrido, es un sitio muy céntrico donde van muchos papás, donde va a ir muchas mamás con niños y también los mayores que como bien saben todos los ciudadanos, la petición habitual al alcalde es ese parque de mayores, ese parque para hacer gimnasia, pues la gente así más mayor y por lo tanto, los biosaludables y por lo tanto ahí en esa zona van a convivir los mayores con los pequeños. Pero simplemente ese cambio. Te he visto muy puesto en parques infantiles, ¿eh? Tremendo lo que este hombre sabe incluso de diseños de parques infantiles. Inclusive no llevando el tema, ¿no? Bueno, claro, claro, por eso, porque de Ángel Rivas estamos acostumbrados a que habitualmente nos hable de parques, de los biosaludables e incluso de cambios de ornamentación en las plantas. Por cierto, que hablábamos de la posibilidad de cambios de direcciones, ya nos dices que únicamente lo que se va a ver afectado es ese pedacito de carril o esos pocos aparcamientos que hay en esa zona, donde sí nos decías que podría haber cambios, que estabais barajando, estudiándolos, era en el entorno del Xeral. Lo decías el miércoles pasado y precisamente el jueves al día siguiente nos convocaban los comerciantes de la zona y nos hablaban de que efectivamente era una zona que había que revitalizar porque estaban notando una caída inmensa de movimiento los comerciantes y de movimiento de coches, por supuesto, también de tráfico en ese entorno desde que cerró el hospital Xeral, desde que se efectuó el traslado al Álvaro Cunqueiro. No sé si se está avanzando en algo más este proyecto, ¿cómo se está viendo la zona? ¿Qué se puede hacer ahí también para revitalizar un poco? Bueno, pues estamos avanzando, no tenemos todavía el diseño definitivo porque fue una semana cuando estuve aquí cuando se comentaba sobre este tema y es cierto que también estamos en contacto con comerciantes precisamente para intentar paliar en la medida de lo posible lo que está cambiando esta zona porque evidentemente al reducirse la actividad, la que se ha incrementado en el nuevo hospital, pues cambia totalmente la configuración de tráfico, de aparcamiento, de lo que es el volumen de negocios y si estamos trabajando en ello nos llevará un poquito pero creo que en breve lo tendremos decidido un poco para adaptarse a las nuevas circunstancias porque ha cambiado muchísimo como se puede ver una zona en la que había una densidad de aparcamiento, en la que era difícil en ocasiones aparcar inclusive en las plazas de rotación pero que evidentemente ahora las fotos que sean en los medios de comunicación o cualquiera que se acerque por allí comprueba que ha cambiado totalmente frente al incremento que tenemos de tráfico en lo relacionado con el nuevo hospital. Hablábamos de un plan de emergencia ahí. Sí, tenemos que tomar medidas porque se está incrementando, estamos en las mediciones e inclusive en los recorridos que los ciudadanos están haciendo porque básicamente el problema, bueno, uno de los problemas del nuevo hospital es las escasas alternativas que hay para llegar al hospital. No es una zona a la que se pueda llegar por varios sitios y puedas optar pero sí es cierto que la tradicional que es bajando desde Plaza América por Avenida de Castrelos y luego por Pereiró, solo hay esa o dar la vuelta por la VG20. Que a veces es más cerca porque te encuentras menos tráfico. Sí, inclusive a los ciudadanos que se desplacen al nuevo hospital desde zona de Navia o zona de Coya que tienes el acceso muy rápido a la VG20, yo doy opciones y evidentemente son ellos quienes lo tienen que plantear pero si bien es cierto que se puede dar un poquito más de vuelta, que hay más recorrido, en ocasiones se llega inclusive antes y lo tenemos dentro de las mediciones que estamos haciendo, lo tenemos comprobado. Enseguida seguimos hablando de este asunto de movilidad pero antes vamos a empezar a responder llamadas porque este es nuestro cometido. Creo que tenemos esperando ya, discúlpeme Isabel, desde hace un ratillo a esta espectadora. Isabel, buenas tardes. Hola Isabel, la tenemos ahí desde hace unos minutos, temo que Isabel se haya agobiado y una de dos o haya dejado el teléfono sobre la mesa y se haya ido a hacer algún recado o bien se haya cansado de esperar. No sé si mis compañeros de realización nos avanzan, si vamos a tener Isabel, si está al otro lado del teléfono sigo saludando. Vamos a conseguir otra llamada así que vamos a esperar o vamos a dar paso a otra de las llamadas que estaban esperando. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Lolita. Hola, Lolita, ¿qué tal? No le conocía la voz y no había dado tiempo a hablar con mis compañeros. Ah, que mis compañeros me informasen. La escuché el concejal. No estoy muy bien y no... Bueno, mira, quería hablar con Fon y decirle que el parque de aquí de Ríos de Niños está muy abandonado con silbas que no... Están... Bueno, se pueden lastimar los críos y a ver si ponen algo más porque yo creí que en mi barrio se habían acabado los niños y resulta que ahora hay más. Y referente al de mayores, ya lleva muchos años, que creo que fue uno de los primeros que hizo el PP y está muy abandonado y necesitaba más aparatos. Eso también lo digo por mí. Y decirle y recordarle a Fon que a ver si arreglan ese tramo que hay para la Oliveira que la verdad no sé que están estudiando porque eso hace años entraban y salían los coches y nunca pasó nada. Y ahora que pongan tantas... tantas excusas. Y bueno, por hoy no me queda más. Y si me queda se me olvidó. Ha sido una buena retaíla, Lolita. Muchas gracias. Yo creo que sí que se mejore. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, encantado de saludar a Lolita como siempre y de verdad que no son excusas. De verdad que estamos intentando resolver ese acceso que plantea ella, pero es un problema de seguridad vial. Es cierto, como ocurre en otras zonas de la ciudad, que para llegar hay que dar un poquito más de vuelta, pero yo también pido en ese sentido un poquito de sacrificio porque lo prioritario y lo primordial tiene que ser el tema de seguridad vial y de verdad que no son excusas. De verdad que estamos intentando buscar una opción. Con relación al tema de los parques y volvemos a los parques que comentábamos anteriormente, es cierto que estamos en un proceso de reposición de los elementos. Por ejemplo, hoy, que me imagino que habrá salido unos informativos, estaba el alcalde en el parque de plaza de Independencia. Lo hemos visto, lo hemos visto hace un ratito. En el que se están cambiando y ampliando los elementos y, como bien decía Lolita, el parque de Ríos fue uno de los primeros. Yo se lo pasaré a mi compañero Ángel Rivas, pero sé perfectamente que la reposición está en marcha y que, precisamente, Biosaludable, como fue uno de los primeros, también habrá que cambiar y acondicionar los elementos. Pero, bueno, sabe bien Lolita que nos preocupamos mucho y decididamente por la zona de Teis y yo se lo comentaré a mi compañero Ángel Rivas, pero que no tenga ninguna duda que está en previsión ese arreglo y esa reposición que con el tiempo es necesaria. Continuamos respondiendo llamadas. Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le escucha el concejal. A ver, quería hablar con Sion Fons. A ver, yo soy de Sardoma. Ya no voy a aburrir hablar por teléfono, llamarlo, porque andan con los otros semáforos de aquí de Molero. Eso aquí es un peligro. Y bajando hacia la mera, en el curso de abajo, lo mismo. Que eran unas líneas continuas o discontinuas. Eso, aparte de eso también. Están las líneas discontinuas todas, está ahí, adelante de uno. No sé, hay tanto técnico en el Consejo que marca técnico. No sé qué técnico hay. Manuel, precisamente el concejal y yo estábamos hablando de usted antes de empezar el programa. Me decía que quería centrarse más en el caso, que tampoco estaba muy segura de a qué líneas se refería. Así que vamos a coger su teléfono para que el concejal lo pueda llamar después del programa, porque me comentaba que estaba muy interesado. Que estaba interesado en su caso después de la llamada del otro día. Ya llevo dos meses o tres, lo mismo, esperando la contestación. O aquí no hay situación de pedirnos o no me explico. Porque eso lo de cualquiera, que no es imposible. Pues de esta va, Manuel. Lo llamarán por teléfono. Vale. Un abrazo. Vale, hasta luego, señor Fons. Hasta luego, Manuel. Carlos, puntualiza tú si quieres, yo justamente ya para que Manuel supiera que estabas en esa gestión y que enseguida lo llamaréis. Sí, puntualizo porque lo llamaremos. Y estábamos hablando antes de empezar este programa, en el sentido de que ya había llamado en otras ocasiones, que nos habían pasado la nota y que precisamente contábamos con que igual llamase, con lo cual me viene fenomenal, porque tomaremos el teléfono, le llamarán los técnicos de tráfico directamente a usted para identificar bien la zona, cuál es la propuesta, cuál es la opción, y lo veremos también con la asociación de vecinos, pero de verdad que le prometo que llamaremos y que nos interesaremos y concretaremos, e irán los técnicos directamente a verlo, que es la mejor forma de verlo allí in situ. A veces es complicado situar determinado tramo, determinado semáforo, y sé que Manuel se explica muy bien, pero mejor que los técnicos lo vean in situ, que lo vean con el oco, que lo vean con la asociación de vecinos. Normalmente lo que solemos hacer van los técnicos de seguridad con la propia persona o que ha presentado el escrito o que en el caso concreto ha llamado a un programa como este. Y así haremos en esta ocasión. Gloria, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. La escucha Carlos López Zon. No puedo hablar muy bien porque estoy del dentista. Vaya, por Dios, pues no se le nota, ¿eh? Aunque tenga la boca dormida, no se le nota. Mire, yo quería hacer una pregunta al señor ese, que lo conozco pero no sé el nombre. Claro. Y a lo mejor no es el momento ni el lugar. Quería saber por qué no hay autobuses para el Meishueiro a los domingos y festivos, porque somos empleados de allí, empleados porque cerraron en Nicolás Peña y nos mandaron para arriba. Y entonces la gente que no tenemos autobús querían no saber por qué no hay autobús festivos y domingos. ¿Desde dónde, Gloria? Desde aquí, de donde yo vivo, en Pintor Colmeiro, ¿quién dice? Ah, al Meishueiro. Ahora buscamos esa respuesta. Muchísimas gracias. ¿Algo que añadir? Gracias a vosotros. Nada. Que se recupere de la boca. Un abrazo. De Pintor Colmeiro al Meishueiro. Pues la verdad es que se lo pasaré a mis compañeros que llevan lo relacionado con las líneas de autobuses y es cierto que saben que hemos hecho un cambio total en cuanto a las líneas, intentando abarcar los máximos recorridos posibles. Los recorridos decididos han sido en base a un total de, creo recordar, en torno a 35.000 entrevistas y sugerencias que habíamos realizado y es posible que como consecuencia de todos los cambios que se están produciendo en el sector sanitario, bueno, pues el traslado de servicios de Nicolás Peña y de otros servicios al nuevo hospital y también al Meishueiro, pero, bueno, trataremos en la medida de lo posible de dar servicio, pero normalmente los recorridos están muy ajustados en cuanto a las necesidades y lo que le puedo comprometer desde aquí es que lo analizamos en un recorrido muy concreto como el que ella plantea y, bueno, lo estudiaremos. Hablando de sanidad, otro día los tres rectores de las universidades gallegas, el de la Universidad de Vigo, el de la Universidad de Acoruña y la Universidad de Santiago firmaban ese acuerdo por el cual Santiago seguía haciéndose cargo del grado de Medicina y eso me viene a la mente un poco uniendo temas que a veces lo hacemos a esos nueve grados que ha anunciado el alcalde de Vigo que se han aprobado para impartir en la UNED aquí en Vigo y que ya en breve, un breve plazo de tiempo relativo a principios de año se podrá hacer también ese traslado a los 2.500 metros cuadrados que supondrán el mar de Vigo también como universidad de distancia. Pues la verdad es que ayer fue una gran noticia porque para el alcalde, para el gobierno municipal, el tema de conseguir la UNED, sede de la UNED en Vigo era una cuestión vital y muy importante, algo que demandaban los muchísimos estudiantes de la UNED que residen en nuestra ciudad. Hay que recordar que con la anterior diputación tuvimos muchísimas dificultades para poder establecer la sede de la UNED. Empezamos con 5 grados a pesar de esas dificultades y a pesar de que todo el coste económico se realiza desde el Ayuntamiento de Vigo y ayer con la nueva presidencia del patronato de compañera Carmela Silva como presidenta de la Diputación se consiguió la excelente noticia de 8 grados más. Con lo cual vamos a llegar a 13 y la cobertura en cuanto a la oferta educativa de la UNED en la ciudad pues ciertamente va a ser importante. Eso unido a la nueva sede entre comillas con el traslado al auditorio en mar de Vigo y una sala de lectura que también anunciaba el alcalde esta mañana para 200 personas creo que damos cumplida respuesta a las necesidades de los vigueses que estudian en la UNED que son muchos que yo también estudié. Que con el voto de Carmela Silva ya contábamos como no podía ser de otra manera es indudable la cuestión es que ha habido unanimidad y teníamos también ahí el voto del alcalde de Pontevedra que bueno que siempre es una buena noticia saber que hay colaboración que hay corrededad y que entre administraciones pese a que haya pues un cambio de colores políticos pues hay colaboración. Yo eso lo pongo muy en positivo Carmela Silva en su discurso como presidenta de la diputación anunciaba esa colaboración con instituciones la relación con el ayuntamiento de Pontevedra y la reunión que ha mantenido ha sido muy satisfactoria y precisamente yo creo que por ese nuevo talante por esa forma de abordar las cosas se consiguen esos consensos y ayer es el mejor ejemplo de las cosas y las cuestiones que ya está consiguiendo Carmela Silva como presidenta de la diputación. A ver si esa colaboración se ve con todas las administraciones. Vamos a seguir con Inés Inés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Yo no sé si mi pregunta pues me la podrá contar o sea contestar pero si no se la puede pasar al compañero. Yo quería decirle que en la rotonda grande que hay cuando se va para Navia que entra en la autovía al ir hacia Navia hay un pequeñito puente que solamente es el de la autovía muy pequeño pero los que venimos de Ricardo Mella para acá hacia vivo cuando sale el coche del túnel casi no se ve hay un peligro tremendo. Yo quería que a quien le compete que a ver si podían hacer algo para que los que venimos no veamos el coche cuando lo tenemos encima. Falta de visibilidad en la rotonda. No, en la rotonda no. Pasando esta rotonda entra uno hacia Navia ¿no? Sí, hacia Navia. Entonces encima de Navia para Ricardo Mella encima de para pasar la autopista hay un túnel muy chiquito que también tiene una retondita pequeña para atrás y pues hay una en Ricardo Mella. Y entonces los que venimos hacia Vigo al llegar aquí pues el coche que sale del túnel que es muy pequeñito que solo mide lo de la autovía pues ya lo tenemos encima. Si un ejemplo va en dirección a Valle o no para allá no pasa nada pero si se cruza para abajo lo que se llama camino no sé qué que pasa por allí que hay unas naves y todo eso. ¿Qué le digo? Perfecto. Yo creo que sí y el concejal pone cara de que sí que es quien importa en realidad que se dé cuenta. Inés, muchas gracias. Enseguida anotamos y enseguida hay respuesta. ¿Quién es? Es el de 10 obras el que tiene que hacer eso. En principio creo que es seguridad siempre y cuando sea una carretera competencia del ayuntamiento. Sí, pero es un tema conjunto. Al final a ver estas cuestiones de visibilidad en cuanto a ordenación del tráfico las decidimos desde la concejalía de seguridad y movilidad pero en colaboración con la concejalía de fomento a la hora de la obra que hay que realizar concretamente. me doy perfecta cuenta de la zona que dice usted y es cierto lo vemos en cuanto a lo que es el problema. Espera que está Inés haciendo... Dígame Inés. Digo que es un gran peligro porque yo frecuento mucho y yo vengo con toda la precaución del mundo pero por mucha precaución que tengas como no ves el cuate hasta que sale a la carretera de Ricardo Mella que sale así del túnel así de repente el que va para allá nada pero si te se cruza es tremendo. Sí, no, no las cosas en la carretera no son tonterías Inés, muchas gracias enseguida le da respuesta al concejal Sí, me doy perfecta cuenta de la zona en la que dice usted si es posible que sea un tema de escasa visibilidad y que tengamos que reforzar la señalización y como decía anteriormente bueno, es un tema conjunto entre la concejalía de seguridad y movilidad y fomento a la hora de implementar la obra que haya que hacer y de la señalización pero sí, creo bueno, me doy perfecta cuenta lo revisarán los técnicos porque en ocasiones a lo mejor por la especial configuración del terreno es necesario reforzar esa señalización con lo cual no se preocupe que lo revisamos y en caso de ser necesario que creo que lo va a ser lo reforzaremos Pues ahí tiene la respuesta Inés a ver si en breve plazo de tiempo también tiene esa señal en ese tramo Pilar, buenas tardes Buenas tardes Mire, yo quería hablar con el señor Suárez ¿Puede ser? La escucha y tanto que puede ser Ya está usted en directo Vale, pues mire yo quería hacerle aquí unas cuantas cosas a ver si me podía solucionar Mire, yo vivo aquí en Sampaio en la subida al Rosal Florido la calle que va a dar o sea, primera es Cabalaria empieza Cabalaria y a los pocos metros hay subida al Rosal Florido que va a dar arriba de todo bueno, pues por esta calle cuando llueve un poco se junta el agua que viene desde la calle Cabalaria desde allá arriba y la calle de Subida al Rosal Florido es que es imposible no hace falta que llueva mucho es que es imposible cruzar la calle entonces yo quería a ver si ustedes están amables y podían poner unos desagües pues yo que sé cortando la calle como hay en muchos sitios en el centro de la ciudad para que vaya o sea, disminuyendo la agua y que podamos cruzar la calle porque ya le digo aunque lleve botas como va común la agua lleva mucha fuerza y llega el agua a la rodilla es que es imposible eso, una cosa ¿me escucha por favor? sí, sí, le escuchamos es una cosa y después o sea en la calle Cabalaria habían hecho ya hace unos años unas aceritas estrechas en un lado y en el otro lado no y resulta que en el segundo contenedor empezando la calle Cabalaria ahí hay sitio para hacer una acera ancha porque ahí no hicieron acera y entonces ¿qué pasa? que dejaron el desagüe a la vista y tenemos el contenedor de la basura que nosotros para poder echar la basura tenemos que echarla desde la carretera o sea que a mí ya me pasó un día un coche rozando porque si juntan por ejemplo dos coches y nosotros tenemos que echar la basura ¿por dónde tienen que pasar los coches? entonces quería ver si podían solucionarnos algo eso si nos ponen unos desagües cruzando la calle desde arriba tres o cuatro y en la cabalaria lo mismo y en la subida al Rosal Florido lo mismo porque ya le digo yo solo si algún día llueve un poco haga el favor y vengan por aquí ya verá que es que es un una barca necesitaríamos para cruzar la calle una barca y después otra cosa quería también consultarle al empezar cabalaria tenemos un paso peatones que cruza la avenida de Madrid pero claro solo cruza la calle la cabalaria pero después no nos cruza la avenida de Madrid o la avenida del aeropuerto perdón la avenida del aeropuerto entonces si nosotros queremos ir por Hipólito Sáquer queremos ir por esa zona abajo tenemos que ir a la carretera de abajo no sé cómo le llaman ahora Cantabrio no la de abajo no sé cómo le llaman bueno si queremos ir allí pues para coger un autobús que a lo mejor no nos pasa por aquí o lo que sea es que no tenemos que cruzar así y yo creo que es más peligrosa la avenida del aeropuerto que la cabalaria entonces quería ver si hacían el favor y aunque lo tuvieran que correr un poquito lo que sea si ahí nos siguen poniendo un paso de peatones Pilar nos quedamos sin tiempo ¿algún apunte más? sí pues también quería quería decirle alguna línea de autobuses que nosotros tenemos el 9A el 9D el 27 si nos pudiera llegar al Álvaro Junqueiro porque nosotros desde que hicieron los cambios del autobús no tenemos un autobús por la Gran Vía no tenemos un autobús a Plaza América no tenemos un autobús es que no tenemos autobús a Colla no tenemos autobús a ningún sitio solo hasta el centro y después de ahí arréglate como puedas Pilar las de sus cuatro solicitudes quedan apuntadas a ver si nos da tiempo a responderla le voy a pedir al concejal que sea muy rápido y a usted le doy las gracias por haber llamado muy rápido bueno pues voy a ser tan rápido con el compromiso de que vamos por la zona de que revisamos tanto lo relativo a las situaciones de lluvia que se producen que saben que estamos actuando mucho en relación con estas situaciones de lluvia y demás también con el tema de los contenedores iremos a comprobarlo el tema de paso de peatones pues posiblemente sea necesario un paso complementario al que planteaba ella y finalmente lo de líneas de autobuses es cierto que no se puede cubrir la totalidad de los destinos pero si se pueden buscar destinos que enlacen con otros y por lo tanto le garantizo que entre los técnicos de las tres concejalías porque al final son limpieza fomento y seguridad irán por la zona también tomamos nota del teléfono si son tan amables de realización iremos por allí y veremos en conjunto las actuaciones que hay que realizar Carlos muchísimas gracias los compañeros de realización gracias a vosotros también que sé que enseguida viene el debate hay mucho que preparar así que yo me despido ya hasta mañana con más plato abierto nos vemos en el próximo 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 Gracias por ver el video.